¡Bueno Noel! Y el comando Mogabar, grupo que defiende los intereses de Oregón Porque Oregón lo necesita mucho, que si no lo necesitara mucho estaríamos en el bar jugando al fútbol Quiere lanzar el siguiente que ha publicado ¡Bueno! Pues ya estamos aquí otra vez Ahí estamos chicos, vuelta a la rutina, ya se acaba todo lo bueno ¡Madreo! ¡Qué pereza! ¡Que no! ¡Que teníamos una gana de volver, que no lo sabe nadie! ¡Hoy más y os hemos echado de menos! ¡Bueno! Yo echaba tanto de menos los copublicas que se los hacía mi suegra ¡Ay! Exijo que no se me mire con tanta maldad y que se respete mi derecho a que me guste más la tortilla de papás de mi mamá ¿Y qué te decía? ¿Te hacía caso Lorezo? ¿Te bañarías tú en el Ibón de Lacherito en enero? Sí, de cojón Pues mi suegra tampoco O sea que nada, que no te hacía caso Nada al revés Se venía, se venía, se venía Nadia van diez añazos ¡Lolololololololololololololol44・・・ ... una ni un cuarto. ¿Qué estamos cogiendo carrilla ya? ¡En tanto, Oregón! Y la primera hueña de vaca de esta temporada es para esa situación que están viviendo todos esos emigrantes y refugiados. Esa gente que está llegando a Europa, hombre, por favor, que están muy necesitados, lo están pasando fatal. Solución ya. Y el emparadico de calabaza va precisamente para toda la gente de Oregón que está ayudando a los refugiados. De verdad, desde el comando del Mogabar, sois un agente efectivo. Oye, Miguelonquio, ¿y tú no has echado de menos? ¿No te has hecho copublicaos personales tú? Yo constantemente me he estado exigiendo un montón de cosas a mí mismo. ¿Y? Nada, no me he hecho caso. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque soy un espíritu libre. Si es que eres tú la libertad hecha carne. Es que eres gaseoso. Claro, si es que... la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias!